Muy buen día, queridos amigos. Los saludo en este día martes 6 de septiembre. Sigo alegre, sigo esperanzado, sigo optimista por el tremendo triunfazo del domingo. Realmente increíble lo que sucedió. Superó todas mis expectativas. Tengo que reconocer que yo me equivoqué porque yo pensé que el rechazo iba a ganar por 11 o 12 puntos. Lo dije siempre en todos los videos, en todos los programas y fue por el doble. O sea, anduve bastante perdido. Por lo menos le apunté a que el rechazo ganaba lejos. Pero nunca pensé que tan lejos. Así que estamos todos contentos. Oye, les recuerdo, queridos amigos, hoy día martes 6 de septiembre a las 19.30 horas tenemos el gran programa, el foro de los días martes con la Pia Marinovich y Rodolfo Pérez. Un gran programa, siempre tiene mucha audiencia donde tratamos temas muy interesantes y por supuesto que ahora vamos a analizar el resultado del plebiscito y no solamente eso, sino que qué es lo que se viene ahora para adelante. Así es que va a ser un gran programa. Los invito hoy, 19.30 horas, el foro de los martes con Pia y Rodolfo. Y por supuesto, su seguro servidor. Bueno, dicho esto, ya comienzan las voces dentro de la izquierda y dentro de la derecha. Parece que la derecha no aprende la lección nunca. Es una cosa increíble. Ya siguen apareciendo voces de que hay que continuar con el proceso constituyente. A ver, queridos amigos, yo quiero ser bien claro. Este proceso constituyente se basó en una reforma constitucional que se hizo en noviembre-diciembre del año 2019, después de la bajada de pantalones gigantesca que se mandó nuestro expresidente Sebastián Piñera. En esa reforma constitucional, el artículo 142 señalaba que en el plebiscito de salida, si la gente rechazaba la propuesta, o sea, no aprobaba el proyecto de constitución, inmediatamente terminaba el proceso y continuaba vigente la constitución que nos rige actualmente. Eso es así. No hay vuelta que darle. O sea, no es que diga que va a continuar la constitución siempre y cuando los partidos políticos digan otra cosa. No, no dice eso. O siempre y cuando el presidente de turno diga otra cosa. O siempre y cuando, ¿no es cierto?, se junten las alianzas políticas para determinar otra cosa. No dice eso. Dice que sigue vigente la constitución actual. Es súper claro, queridos amigos. Y estos políticos... A mí me da mucha rabia ver al señor Chaguán, Desbordes y toda esta gente de la derechita cobarde que fueron las personas que nos entregaron al comunismo, nos entregaron a este proceso, a este proceso que gracias a Dios terminó el domingo. Y nos entregaron sin preguntarle a nadie. Y a esta gente se le ocurrió de repente que había que cambiar la constitución. Nunca, ¿se acuerdan la marcha esa que hubo de un millón de personas en noviembre? Sí, a principios de noviembre, la gente no pedía una nueva constitución. La gente pedía mejores sueldos, mejores pensiones, mejorar la salud, que ya no haya lista de espera, en la salud pública, etcétera, etcétera. Nunca una nueva constitución. Esto fue un cuento que nos vendió la izquierda radical, porque la izquierda radical, que es lo que quería, siempre ha querido cambiar la constitución, porque esta constitución actual les quita poderes. Y ellos lo que quieren es tener más poderes. Y por eso que, ¿no es cierto?, se plantaron en que había que hacer una nueva constitución. Y la derecha se comió el cuento, partiendo por el expresidente Sebastián Piñera, y para salvar su pellejo, entregó a Chile y entregó nuestra constitución, entregó la constitución más exitosa que ha tenido nuestro país en toda su historia. Es impresentable, es una cosa que no se puede entender. Y bueno, les dijeron que no, la ciudadanía en el plebiscito salía este domingo, les dijo, no, basta, no queremos más. Y el artículo 142 dice, hasta aquí llegamos, se acabó el cuento, el cambio de constitución. No, ellos ahora quieren seguir. ¿Por qué? Porque como la izquierda quiere cambiar la constitución, y ellos son funcionales a la izquierda porque están cagados de susto, porque esa es la verdad, y quieren siempre congratularse con la izquierda y aparecer como los grandes demócratas. No, señores. La primera cosa que tienen que hacer como grandes demócratas es defender la constitución vigente. Eso es lo primero. Y la constitución vigente dice que aquí se acabó, que el domingo se terminó el proceso famoso constitucional. Respeten de una vez por toda la constitución. Si no respetan la constitución, este país está jodido, aunque en las votaciones hagan lo que quieran, aunque el rechazo haya ganado por 62%, que fue el resultado final. Está jodido, porque si esta gente, estos políticos asquerosos, que nos metieron en este embrollo constitucional, no siguen irrespetando nuestra constitución vigente, estamos jodidos, estamos en el horno. Así que, queridos amigos, que no les vuelvan a meter el dedo y el codo y todo adentro de la boca y en el ojo y en todos lados. Que no se sigan riendo los políticos de todos nosotros. Digámosle basta, digámosle hasta aquí llegamos. Nadie te ha dicho a ti que queremos un proceso constituyente nuevamente y que Chile siga gastando la plata que no tiene para favorecer a los políticos asquerosos o a descerebrados desquiciados como Rojas Vade, como la Loncón, como la Rinconao, como la tía Pikachu, como el Dinosaurio Azul, como Stingo o como Atria. Que resultaron ser tipos que odian Chile, odian su país. Digámosle no a los políticos. Se acabó esto. Se acabó ahora. Nada de estarse reuniendo con el presidente, las bancadas y esto, los partidos políticos. No. Basta. Digámosle basta porque si no, nos van a ver la cara de pelotudos de nuevo. Basta, amigos. Les habla Andrés Jadel, de mayoría silenciada. Compartan este video y suscríbanse a nuestro canal. Que estén muy bien. Los espero hoy día a las 19.30 horas con el foro de los martes con Pío y Rodolfo. Chau, chau. Que estén bien.